El decreto de toque de queda ya fue firmado por el gobernador de la provincia de Colón, Julio Hernández, con el fin de minimizar el impacto de la violencia en este punto del país. Será efectivo de la siguiente manera, de lunes a jueves, entre las 8 de la noche a 5 de la mañana, y los días viernes y sábados, de 9 de la noche a 5 de la mañana, y también tiene extensión en los seis distritos de la provincia de Colón. En el cual nosotros, más que un decreto que está buscando perseguir, lo que estamos buscando es prevenir, porque estamos viendo las acciones de lo que dije, la deserción escoral que está en aumento, la situación de la captación por parte de grupos organizados para incluir a nuestros menores que deben de ser protegidos en el pandillerismo. La razón por la cual el gobierno ha estado muy, pero muy interesado en que nosotros hagamos un esfuerzo para salvar a nuestros niños, a nuestra juventud, de caer en ese tipo de situaciones de pandillerismo. El subcomisionado Javier Batista, de la zona policial de Colón, habla del último hecho violento donde se registró un homicidio en la comunidad de Río Guanche, que suma ya 76 muertos en lo que va del año por la violencia. Las investigaciones del homicidio que se registró en la comunidad de Guanche, se ha adelantado información importante que se ha articulado ya con el Ministerio Público, se han recabado una serie de indicios que tienden a poder identificar los autores de este hecho. El retén justo ayer era parte de esa necesidad donde se maneja información de que algunos grupos pueden estar vinculados con otros que se radican en diversos corregimientos. Pero sí tenemos información importante que ya está siendo puesta a orden la autoridad competente. Para todos los alcaldes es de suma importancia, igual que para el gobernador, estar a la espera de lo que será la Gaceta Oficial, donde ya se sancione oficialmente este decreto, que tiene como objetivo sacar a los menores de las calles que están vulnerables a las pandillas. Desde Colón, Rolando Manuel Espinosa, TVN Noticias. Gracias.